¿Qué tal? Les saluda su amigo Óscar Luján de Team México. Vamos a trabajar un ejercicio fundamental para algunos jugadores de infield y con nosotros. Visto var parte de Team México también y el exliga mayorista Alfredo Elfeo Mésaga. Es un ejercicio muy fácil que su propósito es la coordinación de pies para recibir una pelota de frente. Cómo enterrar la pelota, cómo hacer una pequeña curva para tener una mejor aproximación a recibir la rola o el rolling de frente. Y terminar con una buena inercia y con buena dirección hacia la base que vamos a lanzar. Lo que estamos buscando hacer aquí en la aproximación siempre es tratar de mantener el trabajo de pies. Que es lo que estamos buscando, la coordinación siempre. Siempre por lo regular vamos a buscar hacer pases cortos para ajustar la mecánica, para ajustar el movimiento. Y así tener un mejor tiro hacia la base que vamos a hacer el lanzamiento. Cosas que no podemos hacer es cruzar los pies. Cruzar los pies vamos a perder balance y no vamos a tener una buena dirección para lograr el tiro. Son ejercicios fundamentales los cuales podemos trabajar desde nuestra casa, en cualquier campo, en cualquier espacio. Podemos adaptarnos y igual lo podemos hacer sin guante. Esto lo podemos hacer con la ayuda de alguien o simplemente nosotros solos. Alfredo también ya nos mostró cómo se hace el ejercicio. De una forma más fluida, trabajando sus pies, manteniéndose en una posición atlética. Ni muy abajo ni muy arriba para no perder el centro de gravedad. Alfredo, ¿nos puedes comentar qué es lo que hace tan simple pero que hace tan importante este tipo de ejercicios? Es muy importante porque al hacer los fundamentos y mover los pies rápidos y reemplazar pie con pie automáticamente, tú te traes el guante al centro del cuerpo. Eso te ayuda a ponerte en una posición atleta. Entonces cuando tú vienes y cambias los pies, vienes con el guante que está al centro del cuerpo, automáticamente el hombro izquierdo queda apuntando hacia el lado del blanco donde vamos a tirar y automáticamente quedamos en una posición atlética para hacer un tiro certero a primera. Correcto, ya lo escucharon, lo escucharon de un ex profesional, el cual estuvo en el campo por muchos años. Solamente trabajar los pies, hacer pasos cortos, adaptarlos con pasos largos, transacción de un pie hacia el otro para tener una mejor posición y hacer un lanzamiento con más certeza. ¡Gracias!